Hola Laura, buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Muy bien, muy gustoso de volver a conversar con vos. También, me pasa lo mismo. Es un placer conversar con usted. Recordemos que es una federación que está activa y que está fiscalizando eventos deportivos en la provincia de Mendoza, como por ejemplo, actualmente las categorías sureñas de ASA, autos, motos, y también están fiscalizando el rally cross country de autos, ¿verdad? Lo que conocemos por el rally de la encrucijada. Exacto, así es. Afortunadamente, bueno, este 2023 hemos tenido mucho trabajo, afortunadamente, y bueno, es el resultado también de mucho trabajo, de mucha insistencia, y bueno, de darnos a conocer y de saber de que somos capaces de poder hacer las cosas bien. Yo creo que allí está el secreto de todo. Y bueno, como bien vos decías, ahora estamos fiscalizando el rally de la encrucijada, un rally de los mejores, si no es el mejor de la República Argentina, en cuanto a cross country se refiere. Y bueno, estamos allí cumpliendo esa tarea, con gente idónea, que tenemos dentro de nuestra federación para llevar adelante esa tarea. Y bueno, la suerte es que continuamos con todas las otras disciplinas de motociclismo, y las cuales se van sumando, y no te voy a adelantar nada, pero se van a ir sumando cada vez más, cada vez más cosas. Así es que bueno, este 2023 ha sido realmente bueno. Bueno, vamos por los 46 eventos, por el número 46 eventos fiscalizados por esta federación. Así es que estamos con bastante actividad. Es decir, que hay más novedades para contar, pero usted hoy no quiere compartirlas conmigo. No, no, no es que no las quiera compartir. Es decir, exactamente en la entrevista anterior te dije que tenía novedades. Bueno, la novedad era que estábamos por tomar la fiscalización de la encrucijada, y bueno, salió así, pero entonces no hay que adelantarse a veces a los hechos, no me gusta adelantar, ni vender humo, por supuesto. Pero bueno, hay otras actividades más. Nosotros estamos tratando de que hay actividades del motociclismo particularmente, que hay que tratar de encuadrarlas, y que bueno, tomen un aspecto legal, que como debe ser. Y bueno, nosotros en eso estamos haciendo escuelas, siempre hablando, siempre indicando cuáles son los pros y cuáles son las contras de esos eventos que están por allí, y vamos sumando, vamos sumando cada vez más, y eso es bueno, porque creo que el motociclismo es una disciplina apasionante, muy buena, muy linda, en cualquiera de sus modalidades, y bueno, inclusive hasta tal vez nos podamos expandir a otras provincias también. Así es que, pero bueno, por ahora te digo eso solamente. Bien, es decir que cuentan con el personal necesario para seguir fiscalizando desde la Federación Mendocina del Deporte Motor competencias de autos, competencias de karting, como por ejemplo el rally, que han comenzado a fiscalizar. Bueno, no hay que descartar, tal vez está la posibilidad de, por qué no, centrarse en la temporada 23-24 de Speedway en San Rafael. Mira, yo soy muy cauto en eso, y creo que, te repito, no se debe vender humo. Tenemos capacidad para hacerlo, pero vamos creciendo, no podemos apurarnos en cuanto a tratar de abarcar otras disciplinas en las que tal vez podamos fallar. Entonces, no me gusta fallar absolutamente en nada. Y bueno, para eso también existen otras federaciones que lo hacen, y bueno, lo respeto. Aunque a veces ellos no me respetan a mí, pero bueno, yo sí lo respeto y bueno, ojalá que sigan trabajando. Nosotros no tenemos una gran estructura como para abarcar grandes eventos automovilísticos. Tenemos los pisos de la tierra. Entonces, tenemos, por ahora estamos bien en cuanto al rally, en cuanto al Speedway de motos, a las picadas de autos, carreras de autos en el ASA. Sí. Entonces, bueno, te repito, tenemos que ser cautos en lo que vamos haciendo para no, precisamente, no fallar. Esa es la idea, ¿no? Me gusta, me gusta que así avancen, tranquilos, en silencio, y de a poco se van mostrando cómo está trabajando esta federación. Bueno, dicho esto, haciendo un repaso por los eventos que están fiscalizando desde la federación que usted preside, Oscar, sabido es que recientemente han realizado asamblea y bueno, usted sigue siendo el presidente, ha sido reelecto presidente de esta federación, ¿verdad? Sí, así es. No he sido derrocado. No, no tengo realmente los clubes, el total respaldo de todos los clubes que conforman esta federación, porque, bueno, hemos venido haciendo las cosas en orden, bien, como bien vos dijiste, una institución que está totalmente saneada, sin ningún inconveniente, al día, nos retrasamos por ahí un poco en algunas cosas con respecto a la época de la pandemia, y creo que absolutamente a todo el mundo le ocurrió eso, pero, bueno, ya estamos al día y a veces se nos hace más encorroso, te repito, porque somos pocos los que trabajamos, y también nosotros no estamos abocados al 100% a la federación. Nosotros tenemos nuestro trabajo personal, particular, que también nos insume nuestra familia, para lo cual necesitamos nuestro tiempo, y bueno, a veces hay cosas que se superponen y la vamos dejando de lado, pero tenemos el total compromiso y el respaldo, como te decía, de todos los clubes para seguir llevando esta institución adelante, y los resultados que vamos obteniendo nos va dando la razón en cuanto a esto. Bien. ¿Quiénes lo acompañan en la comisión? ¿Nos puede recordar, por favor, las funciones principales de la federación? Sí, sí. Bueno, el presidente soy yo, Mario Cerveto es el tesorero, el secretario es José Luis Lomoro, después está Daniel Lindor como primer vocal titular, como vocal suplente está Flavio Agüero, perdón, no, Flavio Agüero no, Sergio Rey, desde ahí de San Rafael, y después de la comisión revisora de cuentas está el señor Sergio Álvarez, y como revisor suplente, Fabio Agüero, que se ha incorporado en esta ocasión. Excelente. Y los clubes que conforman la federación, ¿nos puede recordar a mí y a la audiencia, por favor, cuáles son? Bueno, están en Enduro, en la Concagua Motoclub, después está el AFA, de San Rafael, el ACA de General Dalvear, el Club de Picadas de la Valle, también está la Asociación Mendocina de Motocross, y también está otra entidad que está ahí en el sur, que la lidera el señor Boldán, que tiene un nombre largo, en este momento no me acuerdo completamente, es el Asociación San Rafael. Sí, Asociación San Rafaelinas de Pilotos del Deporte Motor. Exacto, exacto. Esas son las entidades que nuclea esta federación. Muy bien. Bueno, precisamente nos vamos a centrar en la Asociación San Rafaelina del Piloto del Deporte Motor. Creo que usted ha tenido la posibilidad de escuchar la entrevista que tuve la posibilidad de hacer en este mismo programa, Fuera de Pista, en Díaz, Radio TV, con Pablo Roldán, quien es el que preside la Asociación San Rafaelina del Piloto del Deporte Motor, con sede en San Rafael, junto a su gente manejando actualmente el MX Motocross Cuyano, y además vicepresidente de Fememod. Ellos están haciendo un reclamo, un descargo, por una ayuda que no recibieron por parte de deportes de la provincia, ¿verdad? No me quiero extender mucho más porque quiero escucharlo a usted y quiero que la audiencia lo escuche a usted también atentamente. Le vuelvo a consultar. ¿Usted tuvo la posibilidad de escuchar esa entrevista? Sí, 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 la escuché, la escuché. Y bueno, si bien uno no puede conocer los permanores, los por qué, no se lo ha ayudado, cuál es el motivo del reclamo, nosotros tenemos otro punto de vista con respecto a lo que es deporte, o por lo menos en cuanto a lo que él estaba reclamando. Bueno, nosotros como institución, que está formada prácticamente después de tener todo absolutamente al día, como por ejemplo tener una cuenta corriente, eso no solo lo exige la ley, que toda institución tiene que tener una cuenta corriente, sino que también para optar por un subsidio tenés que tener eso. Esta federación nunca ha pedido un subsidio, lo aclaró, por las dudas. Pero sí hemos ayudado a clubes nuestros, integrantes de esta federación, ya que nosotros tenemos que certificar que esos clubes están vigentes, que también tienen que llevar un certificado de vigencia que lo da la DPJ. Y bueno, el gobierno, en este caso no es ni siquiera la Secretaría de Deporte, es el gobierno de la provincia de Mendoza, en la que es muy rigurosa en cuanto a la documentación que tiene que presentar y en el Estado que tiene que estar, sea una institución o sea una persona civil que pueda acceder, en el caso de un piloto, a pedir un subsidio. Nosotros hemos acompañado a pilotos a solicitar subsidios, pilotos que realmente lo necesitan. Sabemos que en este medio podés encontrar absolutamente de todo. Muchas veces hasta nos critican al sector del motociclismo porque se tienen camionetas, se tienen motos caras, pero bueno, hay mucha gente que realmente, y más en esta época, se le hace muy difícil poder acceder. Y no hemos tenido tropiezo en cuanto al respaldo que da la subsecretaría de Deporte. Bueno, entonces, te repito, me suena raro eso, pero bueno, habrá que ver bien cuáles fueron los motivos por los cuales no se lo dieron. Creo que en un momento Pablo expresó que era algo de la... él no tenía cuenta corriente, y no. Si te tienen que dar un subsidio, tienen que tener una cuenta corriente porque directamente esos subsidios se manejan de la tesorería de la provincia de Mendoza. O sea, no lo maneja a discreción la Secretaría de Deporte. La Secretaría de Deporte lo que hace es tomar toda la documentación respaldatoria y sobre todo por una federación y certificando, bueno, en este caso, si es un piloto, de que es un piloto, de que es licenciado, de que participa, de que participa, cuáles son sus logros, cuáles son sus expectativas. Bueno, se respalda todo eso. Entonces, la subsecretaría dice, bueno, ok, se revisa toda esa documentación. En el caso de que sea una institución civil, por ejemplo, con personería jurídica, tenés que aportar absolutamente todo, tenés que tener un balance al día, tenés que tener certificado de vigencia, ATM, ACIP, absolutamente todo el día. Si no, no te lo dan. Pero no es una exigencia de deporte, es una exigencia del Estado de la provincia de Mendoza, del gobierno. Es una ley que hay que cumplir y que pida requisitos. Exacto. Y además que nadie puede modificarla. Por más que vos en deporte te digas, ah, bueno, sí, te la vamos a dar, aunque te falte algo, cuando llega la tesorería de la provincia, hay una serie de contadores, de abogados, que revisan eso. Y esos son los últimos que dan el ok. Te repito, no sé en este caso cuál habrá sido el problema. Pero, bueno, yo voy a expresar eso. Y máximo aún cuando él es miembro de mi federación, aunque no está trabajando con nosotros, ya creo que todos lo saben, que trabaja con la otra federación. Entonces, bueno, yo me permito aclarar esto, simplemente, sin entrar en ningún otro tipo de controversia, de decir qué es la experiencia que tengo con respecto a esto. Nosotros hacemos, hay clubes de esta federación que han tomado subsidios, nos han apoyado, porque hay una realidad. Es muy difícil poder hacer eventos, y hacer eventos de envergadura y de calidad, es muy difícil. Bien. Si no se tiene algún apoyo. En este caso, a nosotros nunca se nos ha negado. Es lo único que te puedo decir. Bien. Oscar Zamora, con él estamos conversando, presidente de la Federación Mendocina del Deporte Motor. Por, precisamente, esta federación que él preside, integra esta federación, la Asociación San Rafaelina del Piloto del Deporte Motor, que preside actualmente Pablo Roldán. Usted recién fue muy claro. Esta asociación que preside Pablo Roldán forma parte de la federación de ustedes, y no está trabajando con ustedes. Digo, ¿qué aporta en este caso? Una asociación que está formando parte de la federación de ustedes y que no les está aportando nada. ¿Con qué fin están siendo parte de su federación? Mira, nosotros tomamos la decisión en su momento, cuando Roldán y su gente decidió irse a la otra federación, y dejándonos de lado en el motocross, que eran quienes manejábamos, esta institución manejaba el MX en la provincia, y bueno, se fue con FEMEMO, por diversas circunstancias que no vamos a enumerar en este caso. Pero bueno, y nosotros por una cuestión de respeto, no lo hemos excluido. Inclusive, cuando hemos tenido que notificar para la elección de autoridad, de la asamblea y todo eso, he hablado personalmente con él, invitándolo a la reunión. Pero bueno, te repito, nosotros somos muy respetuosos en cuanto a los criterios que manejamos. Creemos mucho en nuestra institución, creemos mucho en las personas que estamos manejando esto, y bueno, nunca lo hemos, no lo excluimos, por más que no trabaje con nosotros, ¿no? Bien. Es un criterio, digamos, que está dentro de esta federación, y que lo hemos adoptado entre todos los clubes que la integramos, ¿no? Bien. Están afiliados como asociación a la Federación Mendocina del Deporte Motor. Digo, sé que ha molestado en algunos sectores a algunas personas integrantes de las dos federaciones que tiene hoy la provincia de Mendoza de motociclismo, algunas expresiones de Pablo Roldán. Vuelvo a consultarlo. Si usted quiere, me lo responde, si no pasamos a seguir charlando de otro punto, pero sobre el mismo tema. ¿Está la posibilidad que exista una molestia y que ustedes, junto a su gente, estén pensando en desafectar esta asociación de la federación? Mirá, han ocurrido cosas peores que esto que ha mencionado, pero simplemente yo quiero aclararlo porque mucha gente no sabe o no entiende o puede interpretar que el reclamo nace también desde las dos federaciones, cuando lo está haciendo solamente una persona de un club que es miembro de esas federaciones. Sí. Entonces lo que queríamos, para que no caigamos todos dentro de la misma bolsa, bien. ¿No es cierto? De pensar de que todo el motociclismo está haciendo un reclamo hacia la subsecretaría de deporte. Sí. No es así. Entonces eso es lo que particularmente yo quería aclarar y calculo que la presidenta de la otra federación hará lo mismo porque no creo que sea el concepto con el que nos manejamos. Por lo menos siempre nos hemos movido de esa forma. Pese a estar en dos federaciones diferentes, tenemos diálogo y siempre hemos tenido más o menos los mismos objetivos y la misma forma de pensar. Entonces, para nosotros queda claro, nuestra federación, cuando hemos movido al deporte, hemos recibido el apoyo y bueno, te contaré una experiencia. El año pasado, en el enduro que hacemos en Las Leñas, que hace la Concagua, el motoclub, te aprovecho también para decir que este año también se hace, pero en el mes de diciembre, debido al posible balotaje, y bueno, ahí hemos sido acompañados hasta por el subsecretario Federico Chapet. Sí. Con todo gusto nos acompañó, estuvo los dos días que estuvo el evento y bueno, se hizo presente y estuvo con nosotros, nos acompañó, estuvo en el viento, estuvo en la tierra, estuvo en el frío y bueno, para nosotros es algo importante. Bien. Que estén presentes y que vean de la forma que se trabaja y más de una disciplina en un marco natural de excelencia como es el Valle de Las Leñas, ¿no? Bien. Oscar, otro de los puntos que resaltó en el tema, en la entrevista con Pablo Roldán, fue de que en la provincia de Mendoza no se le da la importancia y el lugar que merece esta disciplina como lo es el motocross. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mirá, yo creo que hay deportes y deportes, por supuesto. Creo que hay unos más populares, si vamos a comparar el fútbol con el motociclismo, estamos bastante lejos, o con el automovilismo, son cosas totalmente dispares, ¿no? Muchas veces están nosotros los mismos dirigentes u organizadores manifestar y hacer exhibir qué es lo que ocurre. Te repito, en este caso nosotros lo invitamos a que nos acompañara en las leyes y accedió, o sea, lo vio. Tal vez, Pablo, lo que entiendo que quiere es que la Secretaría de Deporte le dé más manija a algo, pero no sé de qué forma. Tal vez nosotros o a veces las mismas circunstancias económicas no hacen de que se visibilice un deporte como el nuestro, con publicidades, con televisión, con un montón de cosas que sería bueno que estuviera, ¿no? Pero en este caso no sé si lo rosa a deporte. Bien. Entonces, lo que usted quiere que quede claro es que el problema es de la Asociación San Rafaelina del piloto del deporte motor, que la forma que tenga su presidente y su equipo de pensar o de reclamar algo a gobierno de la provincia o deportes de la provincia de Mendoza es aparte de lo que ustedes han recibido como ayuda o el lugar que le han dado en la provincia a la federación y a partes de los clubes que ustedes están representando como federación no tienen nada que reclamar. Ustedes están conformes con todo, ¿verdad? Sí, te diría que sí, obvio, uno siempre quiere mucho más, ¿no? Pero en este caso, y te repito, yo tengo que salir a aclarar en cuanto a lo que la federación que represento en la experiencia que tiene, entonces, obvio que no comparto en absoluto lo que dijo, entonces, bueno, es un problema particular, individual de su institución y que tendrá que resolver el máxime que no está trabajando con nuestra federación, ¿me entiendes? Entonces, no quiero que todo se encuadre dentro de lo mismo o que el público mal interprete de que es un mensaje por lo menos de esta federación, calculo que la otra federación piensa lo mismo, hacia lo que es deporte. Bien. Es complejo el tema, es complejo el tema, pero bueno, simplemente quería aclararlo y contar, no, 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 ni siquiera ni es necesario dar nombres de pilotos o de instituciones a las cuales la subsecretaría de deporte ha apoyado. Bien. Ojo, y lo conozco no solo desde que soy presidente de esta federación, de hace muchos años, sé de mucha gente que se ha respaldado cuando ha tenido eventos fuera de la provincia para campeonatos argentinos, gente del duro, gente del motocrop, conozco varios que han tomado esos subsidios. Entonces, creo que la posibilidad está, hay que tener absolutamente todo en orden. Ahí también he visto que muchos opinan que las instituciones no tienen que pedir subsidios. Me parece que es un error porque cuesta mucho, cuesta mucho hacer un evento, se tendría que manejar a ciencia cierta con muchas publicidades, pero bueno, Mendoza siempre ha sido muy leacia a eso, ni siquiera en las mejores épocas, se logra tener un gran respaldo publicitario, o siempre estamos dando vuelta en los mismos, en la misma gente que te apoya o que le gusta participar en algún auspicio. Si hoy día salís a pedir un auspiciante, no, no, es muy difícil encontrarlo, es muy complicado encontrarlo, por distintas situaciones, hasta por la misma situación económica que tienen que atravesar los negocios, de no saber a qué precio venden, a qué dólar venden, es muy complejo, entonces bueno, si tenemos la posibilidad de recurrir al Estado, en este caso a la Subsecretaría de Deporte, y que nos dé una mano, y bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí siempre me respondieron y a los pilotos que ayudé a que llegaran, también le respondieron, es simplemente eso. Perfecto, perfecto. ¿Quiénes han sido las personas que han fundado la federación que usted actualmente preside? En un comienzo, bueno, los clubes que yo te nombré, el ATA, el APCA, la Asociación Mendocina de Motocross, la Concagua, las Picadas de la Valle, ellos son más personas individuales como Orozco, Pierrelo, Aranda, Rey, Álvarez, todas esas personas en forma conjunta con nosotros fundaron la Federación Mendocina del Deporte Motor. Siempre estuvo también el señor Roldán, pero no como institución, él se sumó con su institución recién en el año 2019, que pidió ser miembro de esta federación, y por supuesto se aceptó y a partir del año 2019 en adelante se sumó a esta federación, y después en el 2020 se fue a la otra institución, esa sería un poco la línea de tiempo digamos que tenemos. Perfecto. ¿Quiere agregar algo más? A mí se me termina el tiempo, pero puede agregar algo más si usted quiere, no hay problema, adelante. No, simplemente, bueno, creo que estas cosas, bueno, ocurren, hay que aclararlas, hay que dejarlas en claro, por lo menos esa es mi idea, y bueno, a veces habrá que también hacer un mea culpa en ciertas cosas, porque la situación no es buena, la cantidad de pilotos no es la aconsejable en absolutamente para nadie, ni el MX, ni el Enduro, ni el Speedway, en nada, entonces, bueno, también habrá que hacer un mea culpa en cuanto a algunos hechos que se refieren, por ejemplo, Pablo decía que el campeonato mendocino, no hay campeonato mendocino, el campeonato es cuyano, se va a correr a San Luis, a San Juan, y en Mendoza no hay nada, entonces te encontrás con que hoy mirás un listado de pilotos y tenés ochenta pilotos sanjuaninos y veinte mendocinos, más menos, ¿no? Entonces, es complejo y bueno, hay muchas cosas que hay que rever, ¿no? Inclusive hasta para los mismos dueños de los circuitos, están allí en una posibilidad latente, algunos lo han dejado, otros siguen porfiando y lo siguen teniendo abierto, y bueno, es simplemente eso, y desde parte de nuestra federación seguir con la meta que nos hemos fijado, de trabajar, de trabajar bien, de seguir adelante, de seguir creciendo, y bueno, simplemente eso, tratar de apoyar en todos los órdenes la disciplina deportiva del motociclismo, en todas sus modalidades que podamos intervenir, y del automovilismo también, así es que, bueno, si Dios quiere y más adelante volveremos a hablar nuevamente para contarte algunas otras cosas o novedades que podamos llegar a tener, ¿no? Bien, Oscar, la última consulta que me estoy olvidando, ¿dónde tiene sede la Federación Mendocina del Deporte Motor? La sede está en San Rafael, en una propiedad que aportó Pablo Roldán, esa es la sede, ni siquiera hemos tomado ni hemos querido sacarla de allí, no nos parece lógico, y te repito, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas, sabemos escuchar, nos molestan algunas otras cosas, pero bueno, nosotros no nos comportamos de esa forma, o por lo menos desde este presidente que dirige esta federación se piensa de esa manera, por eso nunca ni se ha excluido, ni vamos a excluir, ni tomar revanches, nada, simplemente en casos como este aclaramos cuál es nuestra posición, simplemente eso. Bien, ¿usted se ha puesto en contacto con Pablo? No, no, en esta oportunidad no, la última vez que hablé con él fue cuando lo invité para la asamblea de la federación y la elección de autoridades, y bueno, fue la última vez que hablé con él. Bien, como siempre muy amable, gracias por estar del otro lado, por conversar con nosotros del presente del motociclismo en la provincia de Mendoza y seguiremos en contacto con usted. Bueno, muchísimas gracias también a vos, un saludo a toda tu audiencia que es muy grande allí en el sur y bueno, siempre estaremos atentos a todo lo que el motociclismo, los pilotos, los organizadores y demás nos necesiten, bueno, ahí estaremos y muchísimas gracias por este espacio y la dedicación que le das al acto que nos gusta tanto, el motociclismo y el automovilismo. Bien, ¿cuánto tengo que esperar para las nuevas novedades? Y días, poné, dando aunque sea 15, 20 días, unos 20 días, 20 días, o tal vez antes, si es antes te aviso antes. Bueno, no se olvide de mí, por favor. Bueno, a ver, novedades bastante importantes a nivel institucional, a nivel de varias cosas que van a seguir siendo útiles para estas disciplinas deportivas en la provincia. Bueno. Y tal vez fuera de la provincia. Muy bien, yo no me olvido de lo que me ha dicho, seguramente lo estaré llamando, espero que usted no se olvide de pasarme las novedades. No, por favor, en absoluto, para nada, vamos a tener al tanto de esto, y bueno, y recordar nuevamente algo pequeño, nosotros, esta institución, no necesitamos absolutamente de nadie que levante el teléfono para que nos dé fiscalizaciones, que es algo que se ha estado mencionando por allí. Nosotros, todo lo que hemos logrado, se ha logrado con trabajo, con esfuerzo, y simplemente eso. Gracias, Oscar, hasta la próxima. Muchas gracias, y nuevamente, saludos para vos y todo a tu aviso. Oscar Zamora, con él hablamos, presidente de la...